¡Felicitaciones a Jorge Lanata y a este Martín Fierro de Oro, que exhibe con orgullo junto a su equipo! ¡Luciana Geuna, Nicolás Uñazki! ¡Junto a sus hijas! ¡Rabanelli! ¡Ahí van subiendo al escenario! Todos van tratando de llegar, son muchos. Le pedimos a la prensa que haga un lugarcito así, termina de pasar el resto del equipo. Es corto, es corto. Es corto y es menos polémico. A ver. Yo en principio quiero agradecer a Luis Ventura. Y quiero agradecer a la Ventura porque nuestras diferencias son públicas, son públicas, incluso nuestras diferencias son judiciales. Y le agradezco que no haya permitido que lo personal se interpusiera en lo profesional, que haya tenido ese equilibrio. Y quiero agradecérselo. PPT nunca hubiera salido al aire, PPT nunca hubiera salido al aire sin un canal que lo bancara periodísticamente y técnicamente y que le diera libertad total para salir. Yo quiero agradecerle a Héctor Mañeto, a José Aranda, a Lucio Pagliaro, a Jorge Rendo, a Martín Echevers, a Adrián Suar, a Pablo Godevila, a Carlos de Lía, a Rapa y a mi equipo de técnicos, editores, cámaras, periodistas y también a la gente de la radio. Porque muchas de nuestras notas empezaron en la radio. La denuncia sobre Vudú, por ejemplo, empezó en Radio Mitre. Y después la seguimos en el canal. Entonces, gracias a Corda, a Porta, a Valeri y al programa de Longobardi. La vida es tan loca que yo este martes, este martes pasado, abría mi programa de radio hablando del fracaso. Y hoy estoy acá, recibiendo al Martín Fierro de Oro. Yo les quiero dejar un mensaje a los que recién empiezan. Piensen en hacer una carrera, no un éxito. Una carrera. Una carrera es algo que tiene éxitos y que tiene fracasos. Y si fracasan, no pasa nada. Levántense y sigan peleando. Porque de eso se trata. Una carrera es lo más parecido a la vida. Y pongan lo mejor de ustedes en construir esa carrera. Y un último deseo, se lo dedico a Cristina, que lo mira por TV. Así se despide Jorge Lanata con su Martín Fierro de Oro. Y así termina también esta ceremonia. Llegamos al final.